Saludos amigos, les habla Edgar Eugenio Martínez Vásquez. Soy el creador, dueño y único representante de camionetas y autopartes La Paloma Ford 79. Vivo en un constante viaje buscando piezas y materiales para contribuir a la restauración total y eficaz de sus vehículos. Ya sean antiguos, clásicos o modernos. Siempre estoy buscando las piezas a bordo de algún vehículo blanco de mi empresa Camionetas y Autopartes La Paloma. A partir de ese vehículo blanco que está ahí y que lleva 40 años durmiendo en esa cochera. Descanso en hoteles para mitigar el cansancio y continuar la búsqueda. El día de hoy es un gran día, como cada día, porque voy a abrir un nuevo canal. Hoy mismo, el nombre del canal es Camionetas y Autopartes La Paloma Ford 79. Es muy importante que se suscriban, amigos, pues ustedes están suscritos, la mayoría, a mi primer canal, que lleva mi nombre. Edgar Eugenio Martínez Vázquez es el primer canal de Camionetas y Autopartes La Paloma Ford 79, que lleva mi nombre. Pues, después de que muchas personas me han insistido la importancia de que exista el canal con el nombre del proyecto, Pues, hoy mismo, les invito a que busquen el canal ingresando el nombre en el buscador de YouTube. Ingresando camionetas y autopartes, entre comillas, entre comillas, La Paloma, y luego Ford 79. También, al final de este video, les voy a dejar en la pantalla final. Pongan mucha atención, amigos. A mi mano derecha estará el botón para que se suscriban a mi canal, que lleva por nombre Edgar Eugenio Martínez Vázquez. Y a mi mano izquierda, otro botón con otro logotipo de camionetas y autopartes. La Paloma Ford 79, correspondiente a este segundo canal, a este nuevo canal, que lleva el nombre del proyecto. Es muy importante que estén suscritos a estos dos canales, amigos. Y que den clic en la campanita, para que YouTube les informe acerca de los nuevos videos que yo les comparto cada día. Porque estoy trabajando con gran entusiasmo, y estoy siendo cada vez más productivo. Prácticamente todos los días estoy publicando un video nuevo. Y para que ustedes no se pierdan los hallazgos, recuerden que el primero que ve el video en donde acabo de encontrar alguna pieza de gran valor y pieza muy difícil de encontrar, pues es el que se queda con la pieza. Cuando anuncio alguna promoción, alguna camioneta única, de ahí la importancia de estar suscrito a los dos canales. Amigos, además pongan mucha atención, voy a hacer el 50% de descuento en todo el inventario de camionetas y autopartes. La Paloma Ford 79, a quien compruebe que está suscrito a mi canal, y que seguirá suscrito desde luego. Mi canal que lleva mi nombre, y a mi canal que lleva el nombre que yo he creado de la empresa Camionetas y Autopartes La Paloma Ford 79. Proyecto del cual soy el creador, dueño y único representante. Además, estén pendientes, porque voy a dar de alta más canales con mucha información de interés acerca de otros temas. Por el momento, hoy, además, busquen el primer video en este canal nuevo. Este nuevo video es de una camioneta, y el título que llevará este video es Para que se den una idea, que es lo que van a poder ver y disfrutar. Yo les mando un abrazo sincero y afectuoso desde la bodega de camionetas y autopartes La Paloma Ford 79, mostrándoles a cuadro la camioneta La Tórtola, año 1977, camioneta que tiene menos de 23,000 kilómetros originales. Ustedes pueden corroborar que esto que les acabo de decir es así, porque hay muchos videos en mi canal principal, el canal que lleva mi nombre, Edgar Eugenio Martínez Vázquez. Pongan en el buscador, Ford 77, La Tórtola, y van a encontrar muchos videos donde muestro esta camioneta a detalle. Y platico acerca, precisamente, amigos, de cómo fue que le encontré, muestro a detalle sus características, al interior, el motor, los detalles de la carrocería, y les demuestro cómo es un vehículo con más del 95% de originalidad, y que está prácticamente nuevo, a partir de lo antes mencionado. En este momento, a lo mejor escuchan algún ruidito, y ven ahí que le estoy poniendo aire a una llanta que se bajó. Hay que estar al pendiente, hay que dar el mantenimiento a nuestros vehículos. Voy a ir también, amigos, en este video, a mostrarles lo que es la camioneta La Paloma, que yo sé que muchos de ustedes la conocen. Mi padre la compró en enero de 1979. Es una camioneta en versión custom, que tiene algunas adaptaciones. Está también en un alto porcentaje de originalidad, más del 90%, pero esta camioneta, a excepción de la tórtola, que tiene incluso su pintura original, esta camioneta tuvo un detallado hace alrededor de siete años. Esta camioneta, se le pusieron unos espejos, que corresponden a camioneta Ranger. Camioneta mexicana, año 1979. Estos son los espejos de lujo. Estas camionetas, como la Paloma, en versión custom, originalmente llevaban un solo espejo del lado del piloto, un solo espejo blanco de tres patas largas. Si quieren conocer estos espejos, los que no los conocen, si quieren recordar, aquellos que ya los conocen, hay muchos videos en mi canal donde muestro esos espejos. Yo les mando un abrazo sincero y afectuoso, muy contento, compartiéndoles la continuidad de esta vida de emprendedor, para ser mejor, porque ustedes merecen lo mejor, y yo soy un servidor. Estoy trabajando cada día con entusiasmo para darles lo mejor, para servirles en cuanto a la restauración de sus vehículos. No olviden, presionen los dos botones que van a aparecer aquí al final, uno a mi mano derecha y otro a mi mano izquierda, para que en ambos casos se suscriban. También voy a dejar abajo, en la caja de descripción, el enlace, para que vayan directamente a ese nuevo canal y puedan suscribirse y obtener los grandes beneficios. Todos, sin excepción, los que estén suscritos a estos dos canales, van a tener el 50% de descuento en todo el inventario de camionetas y autopartes. La Paloma Ford 79. Amigos, hasta pronto.